Hola, bienvenidos a la clase número 26 de este curso en donde les voy a enseñar el significado de la sota y el caballo de copas. Si es primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer el tarot de Rider White o el de Marsella, te invito a que te suscribas a mi canal, en donde encontrarás un curso completo y gratis desde el principio y mucho más. La sota de copas, a su izquierda la versión de Rider White y a su derecha la versión de Marsella, diferentes dibujos pero igual significado. La sota de copas o paje de copas, como las cartas de todos los pajes, representa una especie de comienzo o renovación. La joven sota o el joven paje se encuentra solo en la orilla del mar con una copa de oro en su mano. Sorprendentemente, un pez aparece con su cabeza fuera de la copa mirando el rostro del joven. El joven simplemente espera elevar su copa para un brindis o tomar un trago, y en su lugar se enfrenta a la aparición extraña de un pez, que incluso parece estar hablando con él. Así, la sopa de copas indica la naturaleza sorprendente e inesperada de la inspiración que nos llega desde el ámbito de lo inconsciente y el espíritu. La inspiración se evidencia como algo que viene a nosotros de las formas más inesperadas y a menudo de una manera que no entendemos. De tal manera que en una lectura, si la sota de copas está representando a una persona, será alguien joven algo sensible, perceptiva y quizás psíquica, suave y ligera de pies, articulada y artística, creativa, emocional, representando a todos aquellos soñadores y poetas. En cuanto a procesos internos o actitudes, la sota de copas representa un comienzo o renovación, y al igual que todas las sotas o pajes de la baraja, simbolizan una ráfaga de inspiración y decisión para un nuevo comienzo o el emprendimiento de cualquier proceso novedoso, ya sea existencial o creativo, no exento de ciertos riesgos. Por tratarse del palo de copas, estamos hablando de un componente emocional principalmente, que pone ante ti un caudal creativo muy energético, que te lleva a comenzar proyectos o a iniciar nuevas cosas fuertemente ligadas con tus emociones. Por lo general, se trata de iniciar o al menos investigar en todo aquello relacionado con el arte, como por ejemplo la danza, la pintura, lo relacionado a la actuación o cualquier actividad relacionada al mundo artístico. Es probable que atravieses una etapa de mucha intuición con toda clase de sincronías y encuentros que de ninguna manera son casuales, sueños proféticos o inspiradores que te revelen de alguna manera el camino a seguir, te guíen y te impulsen a llevarlo a cabo. Con respecto a eventos, la sota de copas suele ser una carta portadora a menudo de excelentes noticias, la comunicación de positivos mensajes que en general pueden estar relacionados a tu familia y afectos más cercanos, casamientos, compromisos, nacimientos, mujeres de la familia que quedan embarazadas y toda clase de buenas noticias que te pondrán de un ánimo excelente. También es importante que ahora estás mucho más emocional, con disposición a hablar de tus emociones y a abrir tu mundo interior y compartirlo. También la sota de copas tiene mucha relación con el niño o niña que todos llevamos dentro, que siempre será creativo, inocente, despreocupado, con un fuerte optimismo y esperanza, de modo que la carta te pide que más que nunca estés en contacto con ese ser interior. Se trata entonces de que nunca dejes de soñar, pues muchas veces la imaginación es la única vía de escape que tenemos cuando el resto de las cosas parecen no funcionar. Con respecto a nuestras relaciones personales, si ya estás en pareja, la carta puede anunciar la llegada de un hijo o la celebración de una boda o un compromiso serio, algo muy alentador para aquellos noviazgos que parecen nunca dar entre comillas el gran paso. En todos los casos, la creatividad es el nutriente que alimenta la relación y la lleva por nuevos caminos. Algunos serán sorprendentes y extraños quizás, como el pez que sale de la copa en la figura, y otros serán caminos ya conocidos que se vuelven a explorar de una nueva forma. La relación se afianza con base de la creatividad de cada uno, se despegan del tedio y las rutinas, se redescubren y se reinventan como pareja, y es muy posible también que les llegue alguna muy buena noticia. Si estás en soledad, la sota de copas puede anunciar el inicio de una relación con una persona joven, más joven que tú, y como el amor no tiene edad, aunque esta persona parezca inexperta, debes darle una oportunidad. En el ámbito profesional o laboral, aun si las cosas han estado resultando pésimas últimamente, la sota de copas te trae un viento de esperanzas y de nuevas noticias, pues todo va a mejorar, y lo hará mucho más si de por medio pones una actitud creativa, explotas a pleno tu imaginación y confías en los dictados de tu corazón. Si estás en búsqueda laboral, esta carta es un augurio excelente, es muy probable que te llamen de esas entrevistas que has estado realizando o que firmes finalmente un buen contrato de trabajo. Respecto a las finanzas y el dinero, la sota de copas trae buenas noticias, acuerdos favorables, aumentos de salario, resolución de deudas y cobros. Si has estado esperando largamente porque tu situación financiera depende en gran medida de otros, esta carta indica que encontrarás la manera de pasar a tener tú el control. Usa la imaginación y ten esperanza, el dinero llegará. Sobre los asuntos de salud, la sota de copas dice que puedes resolver parte de tus dolencias o problemas con actividades creativas o que estén ligadas a las emociones y al ser espiritual. Clases de yoga o teatro, jugar más tiempo con los niños, permitirte la diversión y el juego contigo, reírte con tu mascota, todo ello tendrá un impacto benéfico en tu salud apreciablemente. El caballo o caballero de copas, a su izquierda la versión de Ryder White y a su derecha la de Marsella. Diferentes dibujos pero igual significado. El caballero de copas se ve como un hombre joven cabalgando junto a su caballo blanco, sosteniendo una copa como si fuera un mensajero de algún tipo. A diferencia del caballero de bastos o el caballero de espadas, el caballero de copas no está lanzando al galope, sino que su caballo se mueve lentamente hacia adelante, dando una impresión de calma y paz. El caballo representa el poder, la energía y la unidad, y su color blanco es un símbolo de la pureza, la espiritualidad y la luz. El caballero lleva una capa cubierta con imágenes de peces, el símbolo del espíritu, la conciencia y la creatividad. Su casco y sus pies tienen alas, símbolo de una imaginación activa y creativa. En una lectura, el caballero de copas es una suerte de mensajero, particularmente un mensajero del amor. Todo en él resume paz y serenidad. Aquí vemos un andar tranquilo y seguro. El caballero de copas es sin duda quien de todos los caballeros más tiene desarrollada su parte femenina. Esto no quita de ninguna manera su vidilidad y profunda hombría, es solo que está en contacto con sus emociones y sentimientos, es preponderantemente emocional y esto lo utiliza para la seducción. Como todo personaje de la corte puede referirse por lo general a un hombre, aunque en ocasiones también podría ser una mujer, que puede estarte representando a ti o alguna otra persona de tu vida o puede representar tu actitud y postura frente a determinada circunstancia. En el caso de estar representando a una persona, será un hombre idealista, soñador, romántico y sensible, un buscador o un consejero espiritual, comprensivo y compasivo, un artista, imaginativo, con grandes ideas. A nivel de procesos internos y actitud, el caballero de copas es fascinante, con un gran magnetismo que resulta en un acto activo formidable para los demás. Él encarna el amor, el enamoramiento y el romance. Está entre comillas enamorado del amor y se deja gobernar íntegramente por su corazón y no por su cabeza. Cuando toma una decisión lo hace basándose en la intuición sin demasiada carga lógica y la mayoría de las veces acierta. Por otro lado, a nivel de eventos, el caballero de copas representa una suerte de mensajero y así puede indicar la llegada de una persona muy especial en tu vida, una buena noticia o determinada invitación que será de mucho beneficio para tu existencia, de modo que puede llegar a representar una boda-unión o el comienzo de una profunda relación amorosa. Es un mensaje directo a tus emociones. También como mensajero puede simbolizar las claves y datos que te llegan a través de los sueños, en donde aparecen respuestas que durante la vigilia no podías obtener. La gran creatividad de este caballero basada en su inspiración lo lleva a comenzar un viaje, ya sea literalmente o en forma metafórica, en donde el viaje es la incorporación de experiencias y sabidurías, así como también de conocimientos. Todo ello con una fuerza que viene desde lo más recóndito del inconsciente. Debes tener en cuenta que este caudal creativo y toda esta información deben ser trasladados al mundo real, convertirse en acción y no quedarse en el terreno de las fértiles imaginaciones. En cuanto a nuestras relaciones personales, el caballero de copas con su gran romanticismo se convierte en una carta muy positiva y favorable para los asuntos del corazón, al punto de que si estás en pareja puede haber definiciones importantes como un matrimonio en puerta, convivir juntos o una relación muy comprometida con una unión mucho más sólida y apuntada al futuro. Si no estás con nadie en este momento, la carta indica que hay grandes chances de que aparezca alguien que sacudirá tus sentimientos como un temblor y posiblemente se convierta en un gran amor, si no el más grande de tu vida. Con respecto a lo profesional o laboral, aquellos proyectos en los que estás trabajando comienzan a evolucionar, a paso tranquilo pero sostenido. Probables ascensos o al menos cambios de tareas o roles con mayor jerarquía, responsabilidad y remuneración. Si estás en búsqueda de trabajo, el panorama se limpia y quedan aquellas opciones más firmes y ventajosas, con claras posibilidades para ti de obtener el puesto. En el dinero y las finanzas anuncia la llegada de muy buenas noticias, siempre edificantes y positivas para tu economía, tus cuentas, tus negocios. De modo que si estás atravesando dificultades, esta es una gran carta que te dice que de una manera u otra las cosas se resolverán para ti, al menos en lo inmediato. Los avances son con calma, nada de estruendos ni éxitos fulgurantes, pero avances al fin que te permitirán ir resolviendo las cosas. En temas de la salud es una carta para relajarse y tranquilizarse, sobre todo si estás esperando estudios o resultados. El caballero de copas recordemos que es un mensajero y es de aquellos que solo portan buenas noticias, de modo que todos son buenos indicios. Si padeces alguna dolencia actualmente, te recuperarás y restablecerás la salud de forma paulatina. Bien, esto ha sido todo por hoy, los espero en el próximo video. Hasta pronto.